que el Congreso del Estado calificó los resultados de auditoría y se genera polémica por las cuentas públicas. Con el voto a favor de los diputados del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, este sábado el Congreso local aprobó por mayoría el dictamen mediante el cual se califican las cuentas públicas de la Administración de Fernando Ortega Bernés durante el ejercicio fiscal 2014. Hasta ese año, el monto de la deuda pública estatal ascendía a 1.358.208.915 pesos y entre las principales observaciones se destacó que al menos 7 entidades fiscalizadas no cumplen con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que la Secretaría de Finanzas no dio a conocer bienes adquiridos por la Secretaría de Educación antes del 2014 y que la Universidad de Carmen no comprobó gastos por 1.769.707 pesos. Sin embargo, el diputado local Manuel Zavala Salazar afirmó que no cree en los números presentados por las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y de Control Presupestal y Contable, pues dijo, no vio por ningún lado la compra de equipo de espionaje. Y por supuesto que muchos hoy en este sexenio saldrán muy bien forrados de dinero y por más que le estuve buscando también a esta revisión de cuentas, no vi el contrato con esta empresa Hacking Team, algo así creo que se llama, donde se contrató el software para espiar. A esto respondió la diputada Adaluz Ferrer, quien tomó la tribuna en calidad de presidenta de la Comisión de Control Presupestal y Contable, para recorrarle a Manuel Zavala, que los diputados locales no aprueban ni desaprueban cuentas públicas, solo las califican. Ya debería quedar muy claro que el Congreso no aprueba ni desaprueba las cuentas públicas. En ninguna parte del dictamen de las Comisiones Unidas se habla de aprobar o reprobar. En esta misma sesión se aprobaron los dictámenes relativos a las cuentas públicas 2014 de los municipios de Calakmul, Calquini, Campeche y Canelaria. A grandes rasgos, así quedaron las observaciones hechas por el Congreso local. El Congreso local aprobó por mayoría el dictamen de las cuentas públicas del municipio de Campeche durante el ejercicio 2014, en el que se destacaron las siguientes observaciones. La deuda del municipio de Campeche hasta el 2014 es de 107 millones 245 mil pesos. De las 34 obras programadas, solo se concluyeron 8. De esas 8, solo 2 cumplieron con el tiempo estimado, y del universo de 34, solo 16 cumplieron con los presupuestos originales. Se detectaron además pagos sin documentación justificativa por un monto de 698 mil 898 pesos. Se detectó también 1 millón 743 mil 460 pesos en pagos en exceso por obras no ejecutadas y penas no aplicadas, así como otro pago en exceso por un monto de 1 millón 883 mil 633 pesos. En el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se detectaron activos no identificados por un monto de 797 mil 654 pesos. En la Junta Municipal de Tismucuy, se detectó 30 mil 189 pesos en pagos en exceso por obras no ejecutadas. En esta votación, solo Manuel Zavala, diputado independiente, y Teira García votaron en contra. Los diputados del PRI, PAN y Nueva Alianza aprobaron el dictamen. En lo referente al municipio de Calakmul, se observó durante el ejercicio fiscal 2014 que se concluyó el 100% de las 13 obras programadas en ese municipio y de las 13, todas cumplieron con el presupuesto, aunque solo dos con el tiempo previsto para su entrega. El ayuntamiento no comprobó gastos por 411 mil 346 pesos y 870 mil pesos no cumplieron con las reglas de operación. En cuanto al municipio de Calquiní, se observó que las ocho obras programadas se concluyeron, pero solo cinco cumplieron con el tiempo y presupuesto estimado. El ayuntamiento de Calquiní debe comprobar además gastos por 452 mil 49 pesos. Se detectó que en la Junta Municipal de Calquiní falta por comprobar la aplicación de 28 mil 523 pesos en obras públicas. En la aprobación de estas cuentas públicas, el bloque panista, el PRD y Manuel Zavala votaron en contra por lo que los resultados quedaron 21 a favor y 11 en contra. Finalmente, se aprobó el dictamen de cuenta pública del municipio de Canelaria durante el ejercicio 2014. Se observó que este ayuntamiento no deja deuda a la siguiente administración. De las 10 obras programadas, se concluyeron nueve, cinco en tiempo y las diez sin rebasar presupuesto. Sin embargo, falta comprobar un gasto en combustible por 3 mil 928 pesos, dos pagos en excesos por obras no ejecutadas, uno por 107 mil 531 pesos y otro por 15 mil 548 pesos. El LIF Canelaria no cumplió además con la ley de contabilidad y pagó 16 mil 802 pesos en multas y recargos. En las cuentas públicas de Canelaria, los panistas también votaron en contra, uniéndose al rechazo de Manuel Zavala, por lo que la votación quedó 10 votos en contra y 22 a favor. En el tema específico de la deuda, se destacó la del gobierno del estado por un monto total de 1.358 millones 208 mil 915 pesos. La de Calakmul, por 13 millones 778 mil 368 pesos. La de Calquiní, por 9 millones 153 mil 705 pesos. Y la de Campeche, por 107 millones 245 mil 798 pesos. El municipio de Caldelaria no solamente no adquirió deuda, sino que pagó los 38 millones de pesos en el deudo que le heredó la administración anterior. En las sesiones del lunes, que se prolongó por más de tres horas, se aprobaron otros cinco dictámenes diversos, entre ellos el que fija el lugar, hora y fecha para el sexto y último informe de gobierno de Fernando Ortega Bernés. Mismo que deberá entregar por escrito el pleno el próximo 7 de agosto a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones del Congreso Local. La discusión de las cuentas públicas de los siete ayuntamientos restantes continuará este martes en otra sesión que se prevé sea igual o más tardada que la de hoy. Pues entre las cuentas restantes se analizará la del municipio de Carmen, donde la deuda es desorbitante y prácticamente equiparable a la del gobierno del Estado. Con imágenes de Jorge Casanova y Ediciones Cristian Herrera, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.